¿Me dices Juan? Bueno, buenas noches. Bienvenidos a Lo Digo Porque Quiero. Como siempre, antes de empezar, dos cosas. La primera, invitarlos a lo que hay el jueves de esta semana. Viene el licenciado Juan José Suárez con la ruta del fracaso escolar, la experiencia de la educación superior. También recordar que lo debí del aporte voluntario, pasan dos tarros. Uno es el del aporte voluntario, obviamente el más grande. Y el otro está con calcomanías para que se lleven ustedes. ¿Listo? Y bueno, hay otra cosita ya. Y es que si de pronto, yo no sé, pues, yo porque siempre doy la oportunidad de empezar sin micrófono, porque a mí me gusta. Pero si la diérea se empieza a estorbar, hay un micrófono que podemos usar. ¿Qué es ya, José, tu decisión si quieres arrancar con él o sin él? Me dicen cómo está el asunto del volumen y si se oye bien o si cree o si es que no estoy listo. Y bueno, o sea, entonces, de una vez los dejo con José Alzate, que es comunicador, gestor cultural interposiciado. Nos hablar bien a la actividad de escenarios espectadores. Muchas gracias y un aplauso con la voz. Bueno, gracias, chicos, por venir. Yo sé que eran obligados, pero no. Les presento a mi hermano, él es Juan Diego. Hola. Ya está aquí. Las gafas son muy diferentes. El pelo, el pelito y las gafas son como lo que es su diferencia. Vamos a hablar de salaria y de gestión de público, ¿cierto? Pero sobre todo vamos a hablar hoy, es un tema que es muy chévere, que nos ha apasionado mucho a nosotros estos años y ha sido la gestión de público. Esta foto es del Teatro Junín, con la que abrimos esta presentación, que si lo pueden ver, era un escenario impresionante. Donde está el edificio Coltejer, cabían más de 3.000 espectadores, 3.200, si no estoy mal. Y no hay en el país... Uno de los atentados culturales más grandes que ha tenido esta ciudad ha sido demoler el Teatro Junín. Y es uno de los escenarios... O sea, no hay uno así creo que en Latinoamérica. Y lo tuvimos mucho tiempo y fue un lugar maravilloso y pues ya no existe desafortunadamente. Vamos a empezar con esto. ¿Qué es lo de gestionar espectadores? Las redes sociales han sido como una de las cosas que más hemos utilizado para gestionar redes espectadores, pero digamos que los artistas independientes en general, digamos que músicos, actores, casi siempre se enfrentan a este problema de cómo hacer para que el público le compre la entrada. O para hacer que la gente vaya a sus conciertos, a sus shows, todo. Y estos son casos que me pasan a mí semanalmente. Tengo amigos que me escriben. Este es Federico Gómez. Entonces, en 2014, como cada que hace conciertos, ya pues me lo hace por WhatsApp. Me escribe, ah mira, cuesta tanto, ¿cierto? Yo te la llevo a tal lado, nos vemos, ¿cierto? Otro caso pues es, amigos que lo etiquetan a uno, ya están las boletas del Club de los Mentirosos para el Teatro de la Mata Candela, adquieranla con su puentero de confianza, ¿cierto? Eso es lo que nos toca hacer a los que nos dedicamos a la música o al teatro en Medellín. Por estos días tratar de conseguir que la gente nos compre una entrada para ir a cualquier evento, ¿cierto? Y también pues hay otros como los de Invader Funds Live, que no solo pues hacen conciertos, sino que también venden los CDs por Facebook y se los llevan a uno a la estación de metro más cercana, ¿cierto? Entonces eso hacen con uno, o se encuentran en el parque El Poblado, o vamos a la estación del metro. Esto es un pandiario de todos los artistas independientes en esta ciudad, ¿cierto? Una barrera muy brava para lograr llegar al público y para asegurar al espectador de cada día. A todos les toca, ¿cierto? A nosotros nos toca, ya por lo menos existe el app de Bancolombia cuando se trata de vender boleto. Entonces ya les reservan a uno, uno va haciendo la listica. Pero ¿qué es la gestión de públicos? ¿cierto? Podemos empezar hablando sobre lo que no es, ¿cierto? No es lo mismo que formar públicos. Formar públicos y gestionar públicos son dos cosas diferentísimas. Empezando porque piensen, ustedes hagan de cuenta, ¿desde qué edad les gusta la música que les gusta? Ahora, ¿iría a un género completamente diferente a la música que ahora les gusta? De pronto, ¿cierto? De pronto. Pero por lo general, a usted los gustos se los formó más o menos del bachillerato como décimo hasta toda la universidad. O desde antes, desde muy pequeño ya tiene uno un gusto formado. Cuando uno ya tiene el gusto formado, ¿qué hace? Cuando uno lo forma como espectador o como habitual de algo, lo que sigue o lo que le toca a uno en realidad como artista es no formar públicos. Bueno, uno tiene que formarlos. Pero una cosa es formarlos y la idea errada de formar públicos que hay aquí de entrada libre, no es solo eso. Una cosa es facilitar el acceso a las personas que no tienen acceso a estas actividades y otra cosa muy distinta es formar espectadores. Si yo le doy entrada libre a la gente que por lo general podría pagarla, no la estoy formando. Estoy dañándome el trabajo. Gracias. ¿Ah? Gracias. Bueno, no, no siempre. A la gente que por lo general. Hay que también tener estrategias de formación y facilitar el acceso o la divulgación de contenidos, de obras, ¿cierto? A gente que les haría mucho bien este tipo de proyectos o los proyectos que todos tenemos. Pero cuando se trata de formar y gestionar, son dos cosas distintas. ¿Cierto? O mucha gente cree que está formando cuando en realidad está gestionando. Que está bien. Entonces, ¿qué es la parte aburridora? ¿Cierto? ¿Qué es la formación? Involucra procesos y planes para la identificación y segmentación de espectadores a través de estrategias de mercadeo. El mercadeo es una cosa... Bueno. El sector comercial nos enseña cosas sobre cómo conocer. Y vamos a ver ejemplos. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente utiliza para el bien o para el mal todo lo que el mercado y el comercio y todo esto nos ha enseñado de cómo hacerle llegar la información adecuada a los públicos adecuados? Que es básicamente lo que trata hacer la gestión de públicos. Los museos son los que más le han aportado al tema de gestión de públicos en Colombia. Ya hace más o menos unos 10 años los museos se dieron a la tarea de gestionar públicos para las visitas a sus exposiciones permanentes, temporales. Y ellos han sabido muy bien entender a quién dirigirle qué tipo de contenido. Y de ellos hemos aprendido lo poquito que hemos aprendido en los otros sectores, como los de artes escénicas, se le hemos podido aprender a los museos. Ellos nos llevan mucho, mucho de ventaja, pero en realidad pues estamos todavía un poquito quedados en Colombia en este tema. Pero esto digamos que no es como para entenderlo ayer. Veamos un ejemplo. Esta pésima diapositiva que les hice. Es de un libro que es muy difícil de conseguir y logramos conseguirlo. Que básicamente trae una elaboración de lo que es el anuario de las artes de la Sociedad de Gestores de Autores y Escénicos de Artes Escénicas de España. Y básicamente tiene una evaluación o una evolución de los espectadores desde el 2003 hasta el 2011. Ustedes pueden darse cuenta que más o menos en 2008 fue cuando tuvo el pico más alto. Fueron 16.652.000 espectadores asistieron a eventos de teatro y música en España ese año. Y ahí puede ir viendo uno cómo la crisis fue afectando la asistencia. De manera no tan dura, pero sí muy significativa, por ejemplo, a partir de 2012, 2013 y sobre todo 2014. Pero se puede ver la picada. ¿Qué es esto en realidad? Una medición. O sea, a nosotros porque, al menos España ha tenido un desarrollo muy importante en el tema de gestión de públicos y lo ha hecho porque ha medido. Ha medido o ha evaluado cómo ha sido el asunto del comportamiento de los espectadores para las artes escénicas. Tan así es que aquí podemos ver que para 2011 saben cuántos espectadores han comprado una entrada o menos o sea, han ido una vez al año a un concierto o a un concierto. El 35% han comprado de dos a tres entradas y el 15% ha comprado más de cinco. Es decir, aquí tenemos el número de espectadores reales. Usualmente lo que nosotros medimos en nuestras salas, en nuestros conciertos, en los eventos que hacemos es cuánta gente va. Si uno cuenta cuántas boletas se han comprado pueden ser aproximadamente unas 20 millones de entradas con los que han comprado y recomprado, es decir, el 50%. Más o menos, sí, son 18 millones, 19 millones casi, de entradas lo que en España se consume anualmente es una población de 44 millones de habitantes. ¿Sí o qué? Cuando hablamos de gestión de públicos empezamos a ver que uno de los problemas graves que tenemos nosotros en Medellín y en Colombia en general en el sector de teatro y música es que no medimos nada. Pero sí nos vivimos quejando que la gente no va a teatro o que nos obligan a hacer cosas de entrada libre y la gente que podría pagar para ayudar a sostener la actividad no lo hace porque utiliza la entrada libre. Entonces, esto es un ejemplo de un caso que es un poquito alejado de nuestra realidad, la realidad colombiana, ¿sí? Esta es la realidad española. La mide desde el 2003 y nos llevan más o menos 30 años de edad porque más o menos desde esa época ellos vayan haciendo mediciones. Nosotros todavía no tenemos la primera. Entonces, ¿ellos qué hacen? Pueden determinar a partir de estas cifras que existe un modelo de gestión de públicos, básicamente. Que no nos lo hemos inventado nosotros sino que ellos han visto que otros sectores de la economía que utilizan estrategias de mercadeo han sabido segmentar a sus públicos y diferenciarlos y que a lo mejor nosotros podemos utilizar esa información o ese conocimiento que tienen ellos para utilizarlo para el sostenimiento de proyectos culturales. Entonces, esto es un modelo de gestión de público básicamente que dice que de aquí para arriba ¿cierto? Esto es todo el público. Demanda inexistente. O este tipo de público que es el no público, que es la mayor cantidad de gente que hay en esta ciudad. Y en cualquier ciudad. La gente que no va a nada. Porque no se entera, porque no le interesa, porque no le gusta, en fin, aquí caben muertos de gente. Es como convertir esta demanda inexistente en una demanda latente. Es decir, como gente que al menos ya sabe, pero no va. ¿Cierto? O gente que le interesa y le gusta, pero no se ha enterado de dónde hay. Y es mucha. Aquí, en este margen, de demanda latente en Medellín, hay una cantidad impresionante de personas. Ustedes si vieran, yo más o menos por mes me encuentro un extranjero o dos que me dicen, es que yo no sé a qué ir porque no encuentro la información. Y yo como en Facebook no sigo las páginas ni los... ¿A cuál sigo? ¿A dónde puedo ir? A mí me escriben muchos amigos cada semana. ¿Oíste? Recomendame una obra de teatro para esta fin de semana que quiero ir con mi novia, con mi esposa. Y uno es volviéndose un recomendador. Y hay públicos primerizos que ya se vuelven activos. Luego ocasionales, luego públicos regulares y ya amigos de los proyectos. Entonces, el marketing no sirve solo para generar ingresos, sirve también para convertir a la gente o al público en aliado de un proceso. Y eso es una de las cosas que hay que buscar con la gestión de públicos que no es solo formación, es solo una partecita. ¿Hasta aquí vamos bien? Eso es un modelo en pirámide. Entonces, miren cómo lo tipifican. Ellos llaman los españoles al público demanda inexistente, el público A1 y el público A2. El A2 es el que pasa de que no le gusta nada ni le interesa nada a que va una primera vez. ¿Cómo convertir estos que son demanda latente y demanda inexistente en públicos al menos primerizos que tengan una buena experiencia? Este es un modelo, el de gestión de público. Este es el modelo que existe, es lo que estamos tratando de ver cómo vamos a hacerlo acá. Y vean qué pasa. Esto lo publicaron el 18 de marzo la revista Show. Lo que indican los indicadores. Los colombianos somos puro pop y reggaetón. ¿Es verdad que solo somos pop y reggaetón? No. Lo que pasa es que ellos, que sí tienen una orientación comercial, miden, identifican, segmentan y utilizan la gestión de públicos para el mal. Entonces, por eso ellos saben cómo llegarle a su gente porque es que cuando nosotros nos preguntan quién es su público, nosotros decimos general y el público general solo existe en las artes escénicas, en la música, el teatro, el público general no existe en las demás áreas y sectores y es algo que tenemos que empezar a comprender de una manera clara. El público general es un mito. En realidad, lo es. Porque ellos saben que no es, el público general no existe. Entonces, identifica y no solo eso. Hubo una época dorada del rock en español en Colombia en donde ¿qué se dedicaron a hacer las emisoras juveniles? Con el boom de los ochentas del rock en español. ¿qué estrategia utilizaron para que el rock no muriera? En una generación porque parece que hicieron un sinfín de actividades en colegios. Hubo años y años en donde había conciertos de rock en todos los colegios en todos, tenía que haber uno o dos conciertos anuales. Eso formó público de una manera impresionante porque le permitió un acercamiento muy bueno a muchos de nosotros por primera vez a una experiencia artística. Comenzaron los rankings. ¿Y qué hacen ahora cuando hay fiestas o grados en los colegios? ¿Qué llevan? Pobby reggaetor. Entonces, por eso ellos han sabido posicionarse muy bien formando un público que ahora están gestionando y lo gestionan muy bien porque ya lo conocen y lo miden. ¿Por qué? Pero porque lo formaron. Inclusive, un inventario que ahora está muy ligado a él y no quiere decir que el reloj se haya muerto. No. Lo que quiere decir es que las emisoras tienen a lo que está al acomodo del arte. Al maestría. Si lo puedo en ese momento porque en el colegio el reggaetor yo para aquí no voy a ir en contravía de lucida y no voy a salir de ese sentado en el tiempo encontrado. Por eso lo que la mega, la mega y radio fue radictivo porque ha sido clásico de no. Exacto, porque hay un mercado ahí que siguen atendiendo. Exacto, pero la mega comenzó colocando salsa, merengue, po, y ojo, y si vos colocas la mega y radictiva entonces es urbano al 100%. Entonces hubo una migración en ese sentido por temas electrónicos. Pero porque han sabido gestionar un gusto en una generación. Y no solamente eso, porque ellos entendieron que las movidas del público están en el estado. Pero uno pone el ejemplo de Finlandia en donde la música más posicionada entre los jóvenes y adultos es el metal. Entonces es un asunto también como que han sabido formar un público y que además lo han ido midiendo para seguir conservando una cultura de la asistencia y del apoyo a este tipo de actividades. Y la permanencia en el mercado. Y la permanencia, sí. Generan mercado, es decir, utilizan el marketing para la apropiación de proyectos culturales. Entonces ellos lo han sabido hacer bien. Y estos indican los indicadores es porque son los únicos indicadores que existen. Son los indicadores. Y la redundancia para que el mundo podrían indicar. Y si vieran el post que había aquí abajo, era como a juego con el título. Era genial. O sea, como que abusan los abusadores, controlan los controladores. En fin. Genial. Casi lo recorto, pero bueno, no me cabe. Entonces, a eso es a lo que vamos con este tema. Nosotros no estamos midiendo nada. Y es que el trabajo es muy duro. Este fue un congreso que se hizo en Bilbao en febrero de 2010. Uno de los casos que nosotros hemos estudiado para Sarayén. De gestión de públicos. Que hemos estudiado mucho. Mucho. Y este fue uno de los casos. ¿Qué dijeron este? Que básicamente hay una cosa contra la que también tiene que luchar el sector de artes escénicas. Sucede también en España. Y son los prejuicios que existen alrededor del marketing como una condición de... Es como la satanización del marketing y también la creencia a que eso va a afectar la creación de los creadores. Ya que estamos hablando de los indicadores que indican. Entonces, esos prejuicios sobre la compatibilidad de las propuestas del marketing con la condición del servicio público de la programación escénica basada en criterio de calidad. Es decir, un creador no tiene que bajar o no debe dejar de creer que la gente no asiste porque no hay un mercado para él sino porque tal vez la calidad de su trabajo no es lo que el público espera de su trabajo. ¿Cuál es la razón para que una obra como Labio del Liebre tenga tantas temporadas agotadas en teatros de menos de mil espectadores para arriba? Y es una obra vean el tema vean la factura vean la calidad de la propuesta y no obedece solo a dinámicas de mercado porque es un tema que no es mercadeable es decir el tema del Labio del Liebre que es básicamente la reparación el perdón y también el crimen pues la época es una metáfora del paramilitarismo en Colombia no es algo que le interese al mercado pero si hay una propuesta de calidad que ha hecho que se posicione entonces eso es una de las cosas que hay que empezar a creer no se trata solo de mercado se trata de calidad y eso es otra cosa muy distinta también entonces y otra cosa es que el conocimiento del público es el primer paso en los procesos de gestión cuál es nuestro público en verdad lo conocemos sabemos quién es qué hace no en Medellín no tenemos ni idea y eso es una de las cosas que más nos excita a nosotros que no sabemos en realidad intuimos intuimos más o menos cómo es el público de Medellín para artes escénicas música, danza y teatro intuimos pero lo conocemos en realidad no entonces no sabremos cuáles son esos públicos latentes o esos no públicos o cuáles son los públicos activos si no empezamos a si no nos craneamos una manera de empezar a medir eso ¿sí Andy? ¿sí? a ver también no era una pedida entonces entonces es el primer paso para esto para la gestión de públicos hay que medir ahora ¿de qué casos nos hemos entrado nosotros? nosotros no solamente hemos estudiado el tema España porque España es una cosa ya muy avanzada o sea ellos saben cuántas boletas ha comprado una persona al año y para qué obras o sea yo te puedo decir ah yo lees ha comprado para ir a tal teatro yo lees ha comprado para tal teatro para tal obra tal día ¿cierto? y cuando se llega al dato de el dato de recompra ya es un una cosa como muy elevada en el tema de la gestión de público ¿cierto? ¿qué es lo que yo quiero preguntar? ¿ah? ¿cómo toman esos datos? ¿cómo? ¿cómo toman esos datos? para allá vamos sí entonces ¿qué es lo que alternativa teatral? es uno de los casos que nosotros hemos estudiado alternativa teatral es una página que existe en Buenos Aires pero también hay que tener una diferenciación muy clara el circuito de teatros y de salas de Buenos Aires el circuito teatral y además del musical que se mueve muy bien aparte pero el circuito teatral está compuesto por más de 250 salas de teatro y todas están en esta plataforma gestionan sus públicos a través de ¿ah? pues nadie es muy bonito ¿cómo? es una cinería muy bonita porque podría generar aquí botes para espallar y ellos han resuelto problemas y es un trabajo que se hace sin fines de lucro pues pero si busca la sostenibilidad del proyecto es decir que ellos no dependan exclusivamente de la venta de taquilla pero que puedan a partir de ella sostener el trabajo y generar indicadores conocer a los públicos saber quiénes son los primeros y saber sobre todo sobre todo en dónde hay que trabajar formación porque lo que les ha permitido medirse es saber bueno y en dónde es que hace falta formar espectador o sea qué chicos en Buenos Aires o en provincia no tienen acceso al teatro no lo conocen o no han tenido experiencia con él para ir a formarlo ¿ya? y evidentemente una de las cosas que que hace pues como que el circuito de Buenos Aires sea tan interesante es que pues tienen modelos de programación que han podido diseñar a partir de las mediciones del público que es algo que todavía nosotros en teatro y en música y en lanza para hacer cualquier proyecto de función siempre le preguntamos a otro cómo lo hizo y esa persona ¿saben cómo aprendió? preguntándole a otro entonces lo que hacemos es que replicamos y replicamos un modelo que se basa en pura intuición en pura malicia y a algunos les sale bien pero no a todos ¿por qué? porque las obras y los conciertos y los recitales de danza tal vez no son para el mismo público porque siempre creemos que siempre dirigimos nuestras obras al público general entonces ellos tienen este y esto nos sirve a nosotros para hacernos preguntas claves en Medellín como esta que les voy a hacer a continuación ¿cuántas salas de teatro hay en Medellín? ¿cuántas? más o menos ¿cuántas crees que hay? ¿ah? 8 o 9 mal contada ¿alguien da más? 30 ¿100? ojalá 30 30 y sí o sea pero que las cosas son muy importantes o poco exacto en Medellín hay en Medellín hay 34 solo Medellín solo en Medellín empezamos a Medellín bueno ¿ah? Colombia en Colombia hay 156 salas de pequeño formato que son salas entre 40 bueno o sea la estrecha tiene 20 la estrecha es una sala de teatro en Pereira que es estrecha o sea es en realidad un corredor un pasillo y ahí abrieron una sala de teatro y pueden ir máximo 20 personas dependiendo de la obra 12 pero y sala estrecha hace programación 20 y lo mejor tienen sala llena casi todas las funciones ¿y había otro que yo llamaba otro que quedaba por la 80 por el de la 30 no recuerdo casa tomada casa tomada sí de microteatro ya están en el centro estas 34 salas de teatro solo de Medellín solo de Medellín en el municipio en el departamento hay 46 aproximadamente sí los municipios y el mejor festival de teatro que se hace en toda esta región es el del Carmen de Iborato es el mejor festival de teatro nos pone la pata Medellín pues es un festival increíble aprovechen cuando el festival del texto noble vayan la calidad de obras de funciones el ambiente es increíble recomendadísimo lo que quiero hacer en Marisal es el teatro de los chicos de Jardín ¿de qué? los chicos de Jardín de Jardín es otra de las salas y cada mes salen salas nuevas estas 34 salas solo en Medellín significan 102 funciones por semana 102 funciones hay en Medellín de teatro en todos los géneros por semana son 4080 funciones al año 4080 funciones y más 9600 espectadores por día de función es la capacidad de las salas de teatro de Medellín empezando porque eso es lo único que hemos logrado medir y que tenemos claro lo que se hace ahora aquí es que básicamente en el tema de gestión de públicos hay mucho o todo por hacer algunas salas han sido muy juiciosas en la medición de sus taquillas pero todavía no saben quién es esa persona que les compra ¿cierto? y cuántas veces al año les recompran nosotros hicimos esta cuenta ya les digo por qué cómo llegamos entonces nosotros desde hace más o menos dos años desde noviembre del 2014 decidimos empezar a hacer algo al respecto y decidimos cranearnos un proyecto que en Medellín se llama Sala Llena Sala Llena es una cartelera cultural independiente de dientes para afuera es decir ¿por qué? porque al espectador le importa un pepino una plataforma para la gestión de públicos para las artes de cine a él ¿qué le interesa? le interesa saber qué funciones y conciertos hay en Medellín ¿cierto? de dientes para adentro somos un proyecto para la gestión de públicos de las artes vivas en Medellín empezó con esto esta sala este es el teatro actualmente es Casa Clamo pero fue el teatro de Arca de Noel entre 2006 y 2012 mi hermano y yo abrimos esta sala de teatro y empezamos a tener nos fue súper bien teníamos un promedio de asistencia anual es una sala de 60 espectadores que hacía más o menos 140 eventos al año y teníamos un promedio de asistencia de más o menos 38 espectadores por función más o menos 6200 espectadores al año más o menos como en 2011 antes de que ya cediéramos nuestra sala a Casa Clamo en Fusión empezamos a ver como que Medellín empezó a llenarse de visitantes como que ya no era tan extraño ver extranjeros por diferentes lados y obviamente a la sala iban a caber muchos que nos decían siempre ¿por qué no pone reserva o venta de etiquetes en su página web pues por no poderlo comprar? yo no me entero de esto y llevo 6 meses aquí ya me voy a ir mañana casi si todos extranjeros locales muy pocos nos decían algo al respecto y decidimos averiguar todo lo que se necesitaba para poner venta online no tanto para obtener una fuente de ingresos sino para facilitarle a mucha gente el acceso a la información y al tiquete para que lo reservara para que pudiera asegurarse su entrada los costos eran teníamos que tener el 100% de nuestra capacidad durante 6 años para lograr cubrir los costos que significaba tener venta de boletería en nuestra sala y después de esos 6 años estoy seguro que a los 3 4 años tocaba hacer reformas sin contar con los costos de mantenimiento o sea todo lo que teníamos que dijimos no pasa esto no lo podemos hacer solo para nosotros hagámoslo para todas las salas y entonces ahí decidimos empezar a hacer sala llena ¿quiénes? luego llegaron estos estos son los que hacen parte del equipo Olga Vázquez es de las únicas dos personas que en Colombia tienen el título de magíster en economía de la cultura eso no dice nada pero es la única persona que yo he conocido preocupada por el tema de gestión de públicos en este perraco país y además con conocimiento ella ella es nuestra socia en el proyecto junto con Juan Mejía y con Guiz Juan es nuestro desarrollador nuestro programador y todos resultamos conocernos indirectamente Giseli yo creo que es la más famosa del equipo actualmente porque ¿se acuerdan que hubo una chica que puso una denuncia pública porque la tocaron en el metro abusaron ¿cierto? ¿cierto? es ella ¿cierto? un abusón en el metro se le fueron las redes pero total Juan se pagó la universidad o cubrió buena parte de sus gastos de la universidad como taquillero del teatro de la universidad de Medellín entonces como desarrollador de un asunto que tenía que ver con taquillas fue vital para lo que nosotros llegamos a desarrollar incluso nos tocó devolverle el desarrollo porque digamos que hizo un desarrollo que permitía elegir la silla en la que te ibas a sentar y en Medellín eso todavía no pasa todavía no puedes elegir la silla en la que te ibas a sentar en un teatro porque los teatros no tienen numeradas las sillas muy poquitos entonces le digo no hay que devolver el desarrollo tiene que ser más por ahora a localidades si acaso platea van por y ya ¿cierto? entonces y con Olga Olga trabajó como taquillera en teatros de Buenos Aires y estudió allá y estudió mucho mucho el caso y nuestro modelo de gestión de públicos ha adaptado tiene mucho del modelo de gestión de públicos de Buenos Aires que lo hemos podido estudiar gracias a también mucha información que ya circula y que es libre en Buenos Aires en Argentina en el tema de gestión de públicos para artes de señores empezando porque pues ellos ya nos llevan unos 15 años de ventaja y lo hacen muy bien entonces todos nos juntamos y este se volvió nuestro copy ya les cuento porque ahora ustedes dirán casi dos años haciendo esto imagínense ustedes dicen pero es que este banco ya podía tirar el código hacer el desarrollo y ya si lo mismo nosotros pensamos desde que iniciamos que en seis meses íbamos a salir pero la legislación los trámites las exigencias que nos imponen para poder vender entradas de otros teatros han sido tan absurdas que nos tienen apenas después de casi dos años y medio a punto de salir yo me quejaba mucho del sector cultural y de todos los trámites que teníamos que hacer para poder llevar a cabo un proyecto cultural les digo que el sector comercial es un infierno o sea es un infierno ¿qué tan útil es el ecosistema de emprendimiento de Medellín para el sector cultural? nosotros entonces decidimos que arrancábamos en enero de 2000 en noviembre de 2015 y empezamos a ver qué necesitábamos entonces dijimos busquemos capital de pronto esto es una idea que más rosa más como en una actividad que puede ser comercial y que puede recibir algún tipo de apoyo nos fuimos a la unidad de emprendimiento de la universidad de Medellín y después de hacer todo el proceso durante un año de plan de negocio en donde una de las promesas de que si entras a hacer el proyecto es el plan de negocio es que tienes posibilidad de acceder a un préstamo con unas tasas económicas que te permitan empezar a operar después de todo el primer año que nuestro proyecto fue muy bueno y evaluado en los pitch y en todas las rondas que hace nos empezaban a exigir cada día un papel más para aprobarnos el préstamo hasta que llegaron a una cosa absurda como fue un avalúo comercial de un inmueble de quien vaya a ser tu co-deudor solidario en el préstamo y dijimos pero por qué un avalúo comercial si el catastral ya dice cuánto es el precio mínimo por el que se vende un inmueble y estábamos hablando de un préstamo de 20, 30 millones y el inmueble pues mínimo, mínimo, mínimo bajito en catastro era de 150 no alcanza 150 millones para cubrir el préstamo necesitan el avalúo comercial en serio entonces indagamos con otros proyectos que habían hecho el avalúo comercial lo hicieron y les negaron el préstamo un avalúo comercial vale el 1% de la propiedad entonces nosotros estábamos pensando en realidad la nuestra valía nos varía como 3 millones salvo el avalúo comercial vamos a meterle 3 millones y medio a un avalúo para que nos digan que no por qué mejor no usamos ese dinero y empezamos a trabajar y a partir de ese momento agrandamos los dineros juntamos hicimos vaca y logramos reunir los 8 millones con los que arrancamos el inicio del desarrollo y todo el tema a partir de febrero de 2015 empezamos todo el desarrollo de febrero de 2016 perdón empezamos todo el desarrollo después de todo el año que perdimos con la unidad de emprendimiento dijimos que el asesor que nos quería mucho dijo por qué no lo presentan a fondo emprender es que yo veo que el proyecto tiene muchas posibilidades lo presentamos a fondo emprender ¿alguno ha hecho esta experiencia? ¿no? el fondo emprender es un fondo que existe en donde para poder aplicar tienes que subir todo tu plan de negocios a una plataforma que funciona únicamente en internet explorer 7 lo cual significa que para poder subir nuestro proyecto a fondo emprender tuvimos que buscar un computador que tuviera windows máximo XP lo conseguimos le instalamos el windows el internet explorer 7 subimos el proyecto y en mayo nos citaron a pitch de evaluación con jurados fue un proyecto que sacó 9.5 sobre 100 y quedaba habilitado para ser financiado fondo emprender entrega entrega un recurso que es condonable si tú haces bien tu trabajo si cumples tu plan de negocio nuestro plan de negocio es absolutamente conservador pesimista a más no poder y aún así tuvo 9.5 un requisito para poder aspirar a fondo emprender es que hayas egresado máximo máximo dos años de una carrera de posgrado o que seas estudiante de pregrado o posgrado de cualquier universidad de Colombia Olga se llevaba un año graduada de la maestría yo ya llevaba dos años graduado de la especialización entonces ya no podía yo aplicar todo lo hicimos a través de ella tocó la sociedad de todos disolverla para que quedara como si fuera una sola persona y ella es la única que figura en todos nuestros requisitos resulta que Olga hay una cosa que desconoce fondo emprender y es que cualquier posgrado en cualquier universidad de latinoamérica mejor dicho Buenos Aires en particular se demora hasta dos años en entregar el diploma y no te sirve no te sirve para fondo emprender sino el diploma o sea no la certificación de que culminaste que ya se te aprobó el trabajo de grado que acabaste y que tienes el grado que ya tuviste el grado sino que el diploma se te demora casi dos años en llegar y además el diploma tiene que apostillarse y una apostilla en Colombia demora cuatro meses mandamos a la puta mierda fondo emprender a la gran puta mierda todas las unidades de emprendimiento de esta ciudad porque para al menos sector cultural no ellos o sea nosotros no somos sostenibles el sector cultural a pesar de que tuvimos un proyecto muy bien evaluado no considera que sea algo digno de ser apoyado entonces empezamos todo nuestro trámite todo nuestro suplicio teníamos que hacer una empresa comercial tres meses consiguiendo citas en la DIAN que toca pagar tramitadores para que le consigan o no la cita si no no la consigue entonces la corrupción rampante en la DIAN va desde ahí tres meses logramos constituir nuestra entidad porque si no constituíamos la entidad no podíamos contratar todos los servicios de operación de pagos en línea ¿cierto? o sea la empresa tenía que existir para contratar todo el servicio de pagos en línea y llevamos un año y hoy nos escribió nuestra asesora comercial en nuestra pasarela de pago a decirnos que ya estamos por fin habilitados para salir a la venta desde noviembre de 2014 hasta abril hasta marzo de 2017 ¿cierto? con un proyecto digital nosotros no tenemos oficina ni la vamos a tener nuestro modelo de trabajo es todo cada uno desde su casa mantenga las cuentas de internet al día para que siempre tenga internet para que no le falte pues si pueda trabajar todo nuestro trabajo es teletrabajo un modelo copiado de alternativa teatral de Buenos Aires ellos no tienen oficina si algún día llegamos a necesitar un espacio será si acaso un coworking o nos vendremos a un bar como lo doy porque quiero pero por ahora sala llena funcionará así y sala llena esta es una página de prueba ¿cierto? y básicamente aparte de la cartelera tiene también una sección muy importante para nosotros que son los contenidos esta página de noticias es tal vez una de las cosas que nos diferencia a la gente no le gusta que le vendan en pedro a mí no me gusta que me vendan en pedro pero si una página me ofrece contenidos interesantes para ir a leerlos y de paso yo puedo enterarme de que hay ¿cierto? pues bacano si hay algo que me gusta lo compro si no no creíamos que no íbamos a servir para el modelo de aportes voluntarios hasta que un teatro porque es que uno interactuando con la gente es que resuelve los problemas entonces llegamos a un teatro que nos dice listo nosotros vamos a vender las boletas de viernes y sábados en la página pero ¿cómo hacemos para los jueves que nuestra entrada es aporte voluntario? dije ay parce yo no sé porque nosotros no sabemos cómo hacer eso para poder vender aquí hay que tener un precio me dijo ¿y por qué no ponemos varias tarifas que la gente escoja? el tercero de nuestros de nuestros aliados en esta página se convirtió en el pequeño teatro en Medellín una de las máquinas de formación y gestión de público más grandes que hay en esta ciudad porque hasta el carnet parce si alguien ha visto una obra de teatro en la vida aquí en Medellín o solo se ha visto una ha sido el pequeño teatro ¿cierto? y el pequeño teatro va a estar aquí probando eso de que la gente elija cuánto quiere pagar ¿pero eso no gustaría la economía de... en gestión de públicos partes escénicas todo está por conocer en Medellín no lo sabemos vamos a ver cómo funciona porque es que hay mucha gente que quiere asegurar su entrada ¿cierto? yo por ejemplo una de las cosas que me mama de ir al pequeño teatro es que si no tengo la boleta me tengo que mamar una fila enorme y si y si pierdo la ida pues me perdí la obra ¿cierto? pero si yo ya pagué un aporte voluntario que yo elegí cuánto quise dar ¿cierto? pues ya tengo mi entrada asegurada llego y no hago la fila entonces eso es una por otra ¿sí o qué? yo no les voy a hablar de precios ni de planes ni de nanos solo les voy a hablar de lo que queremos detrás del proyecto sí claro ¿qué vamos a hacer nosotros de la gestión de públicos para las artes escénicas de Medellín ¿qué queremos? dejate de defender de esto la encuesta de presentación de Medellín ¿cómo vamos? que nos incluyó a todas las actividades culturales en recreación junto con ciclovías bibliotecas visitas a parques bibliotecas y actividades en parques recreativos dejándonos además con un índice pésimo pésimo porque la gente aquí no sé qué pasa con el uso o el aprovechamiento del espacio público ¿ah? aquí nadie va a nada según esa encuesta aquí no nada bueno superar la perspectiva elitista del arte por el arte considerando que las propuestas de los creadores solo son arte si obtienen el reconocimiento del público eso es una cosa que los creadores deben superar no se trata solo de que te vea mucha gente es que mínimamente sepas qué gente te ve es así de simple que los conozcas que los medios de comunicación públicos y privados sean conscientes de su responsabilidad en la creación de valores y por tanto de interés por las artes escénicas como nosotros no medimos nuestro público y no sabemos quiénes son los medios dicen ¡ay! no hay nada pero en realidad si les indicamos qué indican los indicadores tal vez empiecen a considerarnos un poco más importantes como el reggaeton y el pop que las políticas culturales y educativas puedan desarrollarse de forma vertebrada es decir que dejemos de hablar de información de públicos como una mala gestión de públicos que es lo que muchas veces se está haciendo ¿cierto? y poder transmitir a alumnos el valor de las artes escénicas y de enfrentar el interés por la práctica también también los responsables de espacios sean conscientes de que debe haber un proyecto detrás de eso que no se lancen ya a ciegas cuando hay 34 salas de teatro que hacen la mayoría de ellas ya bien su trabajo y ellos están tratando es de quitarle público a esa gente que ya ha formado un público porque como no saben a qué público se dirigen a público general y básicamente si nosotros logramos medir un poco mejor cómo es eso de la gestión de públicos en las artes escénicas podemos llegar más fácil al sector privado decirle a mi público es este y una de las cosas que necesitamos mejorar es la infraestructura y hay una ley que es la ley 1493 que apoya con una exención del 100% del impuesto de renta a proyectos que sepan cómo direccionar recursos del de capital privado a las mejoras en infraestructura pero como nosotros no medimos nuestros públicos no sabemos cómo llevar esos proyectos allá con una buena medición porque al sector comercial le importa un pepino que estemos montando Obreg o Shakespeare le importa quién es tu público y nosotros todavía no sabemos y no se trata de eso pues solamente se trata de pasar de un modelo de competencia a entrar de competencia y no a uno de competencia porque estamos empezando a tener muchas salas y tal vez empecemos a negarnos compartir los datos de indicadores básicos de gestión y eso es lo que queremos que las salas de teatro sepan todas quiénes son buenos públicos y conocer la evolución del consumo escénico en la ciudad porque también queremos que la gente los creadores seguirán creando obras por ese instinto sino por esa motivación personal expresiva pero si algún día quieren escuchar qué quiere ver el público lo van a saber lo van a saber y van a poder decir voy a montar esta obra porque es algo que el público quiere ver ¿cierto? o pueden mezclar las dos cosas entonces es una idea a lo que queremos ir y nosotros vamos a estar a partir del 1 de abril en esta página web y van a poder ustedes leer todas nuestras noticias nuestra información y también conocer la programación de salas de teatro también conciertos del circuito del sector independiente y si alguno conoce algún proyecto que se debe vender boletas desde 5 mil pesos en espacios para públicos desde 30 personas lo puede hacer a muy bajo costo aquí entonces para que les digan a los que conozcan y a los que sepan que pues al menos hay un primer intento y hay demasiado por aprender demasiado la vamos a cagar mucho porque no se ha hecho nada aunque haya buenos intentos pero los grandes operadores de boletería nunca nos han mirado y no han querido entender cómo es nuestro comportamiento respecto a conciertos de Billions Madonna o Ganas and Roses o no es otra cosa muy distinta no somos mainstream somos otra cosa y es bueno empezar a medir entonces nada yo los espero para que nos visiten por ahí a partir del primero muchas gracias preguntas réplicas Andrew ah bueno nuestro asesor todo el tiempo nos decía pero usted por qué quiere vender pero por qué ustedes si son tercos cuando presentábamos los pits y todo siempre nos decían pero ustedes si son tercos con ese tema de la reserva para teatros chiquitos eso no da eso no da no hay indicador y hubiéramos querido hacerlos con sector musical pero como es menos formal nosotros si tenemos cifras y estimados pero no tenemos sobre qué respaldarlo y los planes de negocio tienen que respaldar sobre un documento público la música no lo tiene pero siempre nos decían esto es una terquedad entonces dijimos si entonces cuando nosotros empezábamos los pits diciendo de entrada esto ya se les caía cualquier argumento para decirnos si ustedes si son tercos van a insistir con eso pero mostrábamos en realidad las cifras y cuando uno ve que hay potencial diario de 9600 entradas y que nadie las está gestionando ya entonces ya estamos listos para el primero sí bueno tal vez lo primero que hay que decir es agradecerle a todo el equipo por por apropiarse ese tema que es grande grande no y muy bacán entonces es muy chinga que se apropiéndese esos cambios solo pasan que alguien se apropie entonces agradecerle es cierto ahora yo además después de todo esto y lo sabes tengo que al 9 ahora hay un montón de eventos y a veces no siento pero hay días si nos saca la boletería anticipada entraríamos en ese perfectamente podríamos entrar en ese tipo de completamente ahorita te destino hablamos sí no no sí 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 completamente porque hay una por ejemplo en victoria está pasando aquí hay una calidad de eventos que están pasando algunas otras es que mi esperanza es que sean tan exitosos cuando la gente se ve es que hay gente que está dispuesta a pagar hay que encontrarla sí entonces como si hay que posibilidades pueden hacer exacto la idea es que con esos enlaces para venta de boletería ya cuando uno un compañero o un amigo le diga me vas a comprar la boleta aquí ya le diga hey mira toma este enlace y pagala por aquí y ya con eso ya tienes tu boleta y entras esa es la idea ¿alguien más? ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? un aplauso muchas gracias muy bueno no tiene pregunta no? ¿esto no entra? no bueno entonces para despedir invitarlos a lo que hay este jueves se lo doy viene Juan José Suárez con la ruta del fracaso escolar la experiencia de la educación superior y bueno si a nadie le llegaron o a alguien no le llegó alguno de los tarritos están aquí en la barra muchas gracias como siempre a Tito Tintero ya hay en media horita más o menos el conversatorio de inglés y bueno música maestro muchas gracias y otro aplauso para San Andrés